¡Ay, qué bueno! Me encanta la idea. No, pero aficionados. A ver, breve sinopsis de cada programa de los que tú visitaste, ¿cómo son? ¡Viva la Vi! ¡Viva la Vi! Es un programa donde llegas muy fresco, donde tienes oportunidad de hacer muchas cosas, porque mentalmente te acabas de levantar. ¿Qué? Es un programa donde todos los conductores, en especial Banzini, son muy talentosos, pero son los más egoístas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cada uno jala para su lado. Como personalistas. O sea, a Banzini le importa verse bien él, no le importa si el de al lado se ve mal. Ángel Castro igual, Gina Pastor igual. Bulean a Liz Villarreal. O sea, primero mis dientes y luego mis parientes. Exactamente. ¡Ah, mira qué bonito! Primero mis dientes y luego mis parientes. ¡Vámonos! Tienen un muy buen productor, que es Chuy Granados, que sin duda alguna es muy ágil y muy chistoso. ¡La banda! Pero les falta como... Yo lo vi subiendo en las escaleras y anda bien bofo. Yo no lo vi tan bofo, pero les falta como que decir, ven, o sea, yo te voy a apoyar, lo que haces tú con nosotros para que tú de risa y tú te vas a ver grande. Ah, bueno, pues es que ahí no tienen un mar de besares, por ejemplo. ¡Es todo bonito! ¿Sabes qué? A mí me tocó, a mí me tocó que este, que fui a hacer ahí una mención y de repente se iba a un comercial y cada quien su celular, ¡pum! ¡Ah, sí! Y un silencio absoluto. Eso sí. Es que lo que te digo, justamente hoy Giselle decía, ay, aquí todos son bien amargados. ¿En serio? Y es que la verdad no conviven. No es como nosotros, nos critican, acabatelo, porque en cortes comerciales los niños están marometas y brincando y jugando. Eso es lo que nos hace ser una familia.